Vecinos y vecinas de Bocasur, Villa Venus, Bocasur Viejo, Alto del Rey, Villa Evangelista, terminemos nuestro trabajo en el dispensario de salud, Bota 1, Bota 4, domingo 9 de septiembre, desde las 9 de la mañana, desde 14 años en adelante, aprovechemos la oportunidad que tenemos de sacar adelante nuestra atención de salud en nuestro sector. Bota 1, Bota 4.